Hoy en el randómetro te vamos a mostrar los videos que los youtubers y tiktokers no quieren que veas. Pero no creas que es algo muy peligroso, sino que se trata de nada más y nada menos que los primeros videos de los creadores de contenido en su canal. Que seguro no has visto, ¿verdad? Y es que muchos de ellos empezaron de una forma muy amateur, a veces con la cámara del celular y sin los mejores equipos de edición. Por eso aquí te vamos a mostrar sus primeros videos que seguro los creadores no quieren que veas. ¿Estás listo? Empezamos con los chicos de Yolo Venturas, mejor dicho de Yolo Solamente, que subió su primer video cuando todavía era estudiante y se trataba de una broma a una amiga del colegio. Ahí le hace creer que ella estaba participando en un concurso de radio y que sería la ganadora de unos boletos para un concierto de Maluma. La verdad es que la broma está tan bien hecha que por un momento nosotros también no la creímos, ¿ya lo habías visto? Pero si de broma se trata, Brian y Eddie Escabeche se pintan solos, porque literalmente su primer video fue hacer la broma de quedarse dormidos en el metro. Este clip aún está en su canal oficial, pero no dudamos que en algún momento se vean obligados a borrarlo. Y es que hasta su forma de hablar y de actuar es tan distinta que por un momento nos cuesta trabajo creer que son los mismos escabeches que conocemos ahora. Ahora vamos con Aaron Mercury, que no cabe duda que desde siempre ha sido un galán. Aunque en su primer video de TikTok vaya que luce mucho más chiquito e inocente que ahora. Eso sí, la coquetería y espontaneidad siempre han sido partes de su personalidad y se nota en este clip. Seguimos con Suzy Maurice, a quien literalmente hemos visto crecer en redes sociales. Esto lo decimos porque su primer video en YouTube es una parodia donde se ve súper pequeñita. Este video es muy gracioso y Suzy luce súper tierna. Pero ella misma ha reconocido que le da un poquito de pena ver este clip, ya que estaba muy pequeña. Sin embargo, a nosotros nos llena de orgullo ver lo mucho que ha evolucionado, ¿verdad? Hablando de crecer frente a las cámaras, tenemos los primeros videos de Amara que linda y Ami Rodríguez. Los dos se veían muy chiquitos, Ami iba en la prepa, pero Amara era literalmente una niña de primaria. Los dos se veían bastante nerviosos y medio inseguros. ¿Quién diría que cambiarían tanto en este tiempo? ¿No crees? Ahora vamos con Keniaos, que su primer video literalmente es un tabú y pareciera que jamás existió. Esto porque su canal fue eliminado, pero el videíto ha logrado filtrarse en otras cuentas. Y gracias a eso, vemos a una Kenia muy distinta, con un maquillaje muy recargado y un cabello bastante chino. Además, nos contó que uno de sus propósitos era dedicarse a los tutoriales de maquillaje. ¿Quién diría que lograría su propia marca con Chaos Beauty y hasta volverse cantante? Otra creadora que comenzó como blog de maquillaje y terminó con una vida llena de escándalos es la mismísima Jerry Moi, que en su primer video hizo un haul, reseña y tutorial de maquillaje. Ahí luce súper irreconocible, pero lo mejor es que reconoció que desde siempre le ha gustado el maquillaje exagerado y las súper pestañas, elementos que sigue siendo fiel a su estilo. Sin duda alguna, uno de los videos prohibidos que seguro no quieren que Kim, Loaiza y Jade y Pantoja veas es este de cómo son los novios versus cómo son las novias. Y creemos que está prohibido en su repertorio porque este clip no lo encontrarás en ninguna cuenta oficial, ya que fue grabado mientras Juan formaba parte de Badabun. Y por todos los problemas que tuvieron, seguro la parodia está vetada. ¿Ya lo habías visto? Más random no pudo estar, ¿verdad? Y es que así es el randómetro. Esperamos que este video te haya gustado y sobre todo que te haya entretenido conocer los videos que los youtubers y tiktokers no quieren que veas. Ahora te invitamos a que te suscribas a Elliot Channel, porque en este canal somos como eres tú. Somos Elliot, somos Gen Z. ¡Gracias!